Yo crecí en Campo 9. Yo terminé el colegio, yo le dije, mamá, me quiero ir a México. Me quiero ir a México porque era mejor egresada y podía haber una beca. Sale y me dice, no. Me enojé tanto con ella porque ella no quería que yo vaya. Y me dijo, vas a estudiar fisioterapia. Y yo no quiero, no quiero, no quiero. Y ella me inscribí y ya me fui a la facultad. Le llegué a decir que me frustró la vida porque yo me quería ir a México. Estaba en el primer año de la facultad. Le seguía diciendo todo el tiempo, me frustraste la vida, me frustraste la vida. Y así le iba diciendo. Y ella me decía, algún día me vas a agradecer, hija. Hace ocho años me recibí de licenciada en fisioterapia y kinesiología. Mucha gente necesitaba, mucha gente no sabía de lo que era. Y ella me decía, ayúdale. Había pacientes que no podían pagar. Ella me decía, ayúdale, ayúdale, hija. Le agarró una enfermedad, síndrome Guillem-Barré. Una enfermedad rarísima, rarísima era. Y me dice, hija, yo quiero que vos sigas ayudando. Yo quiero que vos sigas ayudando y que vos seas fuerte. Ella falleció hace seis años. Ella tuvo que ver mucho con mi vida, mucho de que yo sea como soy. Porque ella era una mujer muy servicial. La señora Lucía nos ayuda mucho y ahora estamos siguiendo con ella y vámonos también en Teletón. Queremos que nuestro hijo salga adelante y somos gente humilde y necesitamos la ayuda de Teletón. Ella conoce la necesidad de los niños de la zona y trabaja como voluntaria desde hace muchos años en la Teletón. En el momento en que yo necesité, ella me extendió la mano. Mi hijo cuando tenía un año aún no se sentaba. Prácticamente el cuello lo tenía bien duro. Y en una de esas, ella me mandó a decir que ella quería verle a mi hijo para poder ayudarle. Teletón para mí es algo muy lindo. No es solamente la fisioterapia, es otras cosas más. Es terapia ocupacional, es para trabajar la parte de motricidad, hacen arte. Son muchas otras cosas que al niño le hace independiente. En Campo 9 hay muchos niños que van a Teletón. Por eso es que yo me involucro mucho. Estoy desde hace años trabajando con Teletón y, si Dios permite, voy a seguir muchos años más dando lo poco de mí para hacer muchas cosas. En el 2015 yo estaba embarazada, de nuevo, porque era mi segundo embarazo. Teníamos muchas ilusiones, porque el primer embarazo no fue, no pudo ser. En el segundo embarazo pensamos que las cosas iban a ser diferentes. Estábamos con muchas ilusiones, pero no fue así. Ese embarazo tampoco pudo ser y perdimos de nuevo nuestro bebé. Y este segundo golpe fue más difícil, mucho más difícil. Estábamos a una semana de la colecta de Teletón y yo estaba internada porque perdí mi bebé. Y cuesta, cuesta. Porque vos soñas con tu hijo. Desde que ves que es positivo, soñas. Soñas en que le vas a tener en tus brazos. Gracias, mi amor. Gracias por estar ahí siempre. Estábamos a una semana de la colecta y mi marido me dice, no, no podemos rendirnos. Vamos Lucía, vamos que podemos y vamos a salir de esto. Y estuvimos ahí en la colecta con mucha energía a pesar de lo que sentía. Pero todo eso se fue apagando con lo que nosotros estábamos haciendo. Porque nuestro país está muy golpeado y te das cuenta que los jóvenes todavía sueñan por algo mejor. Porque piensan que dando un granito de arena pueden cambiar muchas cosas. Muchas cosas aquí en Campo 9, muchas cosas para el Paraguay. Podemos devolver muchas sonrisas. Con la fortaleza de los jóvenes, con la esperanza de los jóvenes, con ese vigor que tienen de salir adelante. Yo creo que vamos a tener un país mejor. Y al año siguiente me volví a embarazar y ahora ya está con nosotros nuestro voluntario Federico. Con dos años de edad que ya se suma a esta causa y ya está también con sus alcancías. Y así es la vida. La vida tiene sus golpes, pero también te devuelve de la manera más linda muchas cosas. Muchas cosas que te hacen sentir mejor. Y por eso nunca, nunca pierdan las esperanzas. Porque siempre, después de cada golpe, vienen cosas mejores y cosas más distintas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.